Bienvenidos a esta nueva edición de TVA Noticias. Luego de las vacaciones de invierno, tenemos muchas cosas que contarles. Comencemos con la música del colegio. El día 6 de agosto, las bandas musicales de nuestro colegio audicionaron para la selección de aquellas que participarán en el tercer festival de las bandas del Colegio Alcántara Peñalolén. Las bandas que fueron seleccionadas por el jurado son la emblemática Zona 14, Funk Attack, Cero Política y... Completando las 4 bandas que actuarán. La nueva banda Elki, que se formó sobre la base de la notable Everlane. Como artistas invitados, contamos con Francisca Piña y Bianca Vera, ganadoras del reciente Encuentro Vocal Cantares. Las bandas seleccionadas actuarán en la sala SCD del Mall Plaza Vespucio el día 20 de agosto a las 20 horas. La entrada es gratuita, los esperamos. TVA cubrió para ustedes la audición. Este estilo de música a mí me gusta mucho, ¿de acuerdo? Por lo cual para mí, en este caso, eran estas bandas que todos vienen a tocar... Y cada piano... En vida, en vida Un nuevo espacio en la web del Colegio para el Arte Se trata del blog de la Galería de Arte del Colegio Allí toda la comunidad puede apreciar los trabajos artísticos en los que se destacan muchos de nuestros compañeros Así podrán apreciar la Galería de Muralismo, una selección de trabajos de collage Una muestra de estilo metafísico de Yori Chirico, máscaras y trabajos en lápiz de luces y sombras Los invitamos a disfrutarla Como todos los años, en octubre realizamos nuestro 18 Chico Con el que los alumnos de educación básica participan del tradicional torneo de cueca Este año será el sábado 4 de octubre y la organización está a cargo de los profesores de educación física Las parejas que deseen competir no tienen más que comunicarse con sus profesores de educación física Es una buena ocasión para participar como familia en nuestro colegio Los esperamos El viernes 10 de octubre celebraremos el aniversario de nuestro colegio El centro de estudiantes con la dirección del colegio ha iniciado la organización de las fiestas Mucho antes ocuparemos los recreos de colación para iniciar las competencias por alianzas Recuerden que después de bailar en el 5 Hue se realizan las habituales fondas en el patio del colegio En donde el centro de padres organiza un bingo, un concurso de cueca para apoderados y diversos números musicales El colegio lanzó un concurso de cómics en las categorías de básica y media Los trabajos se recibirán entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre El tema del concurso es libre y lo que se busca es la producción de un cómic como recurso narrativo Los que deseen participar deben presentar sus trabajos a los profesores de arte Pueden hacerlo con cualquier tipo de técnica TVA está trabajando en un proyecto de un cortometraje de producción propia en el que actúan profesores y alumnos de básica y media Habrá suspenso, terror y comedia musical Una propuesta rica en matices que nos permitirá experimentar varios géneros La música también será de producción propia y en ella trabajarán profesores y alumnos El rodaje está previsto para el mes de octubre Un nuevo programa de TVA tendrá su primera emisión este mes Se trata de Libro Libre Un espacio audiovisual donde alumnos exponen aquellas lecturas que le han gustado La producción está a cargo del profesor Cristian Ponce Y si tú quieres presentar un libro para entusiasmar a tus compañeros a leerlo Contáctate con el profesor Cristian Ponce El viernes primero de agosto cerró la presentación de los videos que participaron en el concurso de narrativa audiovisual En el que los concursantes debían presentar un nanometraje Este mes continúa la producción de TVA Kinder Tanto con su formato de noticieros como en los programas Donde los padres y niños presentarán diversas propuestas como ya hemos visto Hola amigos de TVA Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiario Efectivamente hemos emitido clases de ajedrez, de cocina Y veremos próximamente propuestas musicales en que los padres y los niños de Kinder Se transforman en comunicadores Los programas de Prebásica tienen una gran audiencia Y felicitamos a las educadoras que lo hacen posible Vamos a jugar señoras y señores Viene Chile, viene Chile, viene Chile Cuidado que viene Chile y golazo Por otro lado los alumnos de Teatro de Básica y Media están preparando su segundo micrometraje Hemos visto su primer trabajo y es de destacar la calidad de la narrativa que exhibieron Los felicitamos desde allí y les deseamos lo mejor en los nuevos proyectos Hablemos un poco de lo que está pasando en deportes Un nuevo profesor se ha hecho cargo de la rama de Taekwondo Su nombre es Don Omar Tatin Quien ahora realiza en el colegio el estilo WTF Se trata del mismo estilo que practican los deportistas olímpicos de esta especialidad El taller se imparte los días lunes de 16.15 a 17.15 Y los días miércoles de 15.15 a 16.15 El día martes 19 de agosto en el horario de colación se realizará una exhibición de Taekwondo Te invitamos a conocer este hermoso deporte que desarrolla el autocontrol, la concentración y la autodisciplina También este segundo semestre contamos con una nueva profesora para el taller de danza De vasta experiencia en danza y ballet La profesora Claudia Naulín realiza las clases todos los jueves desde 15.15 hasta las 16.15 en la sala de arte Si quieres participar la inscripción está siempre abierta Este semestre el voleibol tiene un nuevo área con la incorporación del profesor Miguel Sandoval Quien entrena a la rama todos los martes de 16.15 al 17.15 y los jueves de 15.15 a 16.15 Ven a conocer este maravilloso deporte de la compañía de tus amigos El 18 de agosto se inicia el torneo de fútbol femenino para niñas de cuarto y quinto básico Las alumnas interesadas pueden acercarse a las alumnas de quinto básico C para inscribir sus equipos La semana del 11 al 14 de agosto se realizará el torneo de skate del cual podrás disfrutar de los trucos realizados por los mejores exponentes de este deporte en nuestro colegio Te esperamos en el gimnasio en el horario de colación Hemos llegado al final de nuestro noticiero Nuestro equipo de TVA Noticias graba sábado por medio para usted Nuestro objetivo es informar a la comunidad de lo que se hace Y les recordamos que usted puede participar enviándonos noticias No nos queda más que despedirnos Hasta la próxima edición de TVA Noticias Gracias por seguirnos